Como se anunciamos hace unos minutos, está por comenzar en la Procuraduría la audiencia del fallo contra el alcalde de Yopal por su responsabilidad en las RIS y regularidades en el suministro de agua en la capital del Casanare. En el Ministerio Público está Ricardo Sierra con la ampliación de esa noticia. Ricardo, adelante. ¿Y qué han dicho sobre esta audiencia? Carolina, pues a esta hora inicia la audiencia de lectura de fallo contra el alcalde de Yopal, William Selemín. Acá en la Procuraduría, en el de la Nación, podría conocerse el fallo que lo podría destituir, recordemos, porque sería uno por el tema de los contratos, la ejecución, la presunta malversación de fondos por parte del alcalde para funcionarios de la alcaldía relacionados con la utilización de spa y centros de relajación. Pero también recordemos que hace tres años la ciudad de Yopal quedó sin acueducto, se han hecho varios contratos para intentar repararlo, pero en este momento la capital de Casanare permanece sin suministro de agua potable. Entonces, se adelanta a esta hora, por supuesto. Entonces, la audiencia, escuchemos un poco lo que dicen las jueces. Gracias. 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 Ricardo. Gracias. 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 Gracias.